Hola, buen día, buenas tardes gente. Voy a tratar de explicarles cómo es que yo subo, cómo es que se sube rápido de nivel. Bueno, yo subo rápido de nivel, pero esto es solo, exclusivamente para principiantes. Cuando digo principiantes me refiero a los que hicieron sus personajes o ya sea en qué nivel, 50, 80 tal vez. Y yo lo que hago es simplemente hacer pisos. Como vean estoy, acepté la misión de esta NPC. Y para mí eso es lo que yo creo para subir rápido de nivel. Otros serán que digan que en un F más avanzado a lo mejor. Eso es lo que me piden, matar y recolectar. Yo como soy nivel bajo, subo rápido de nivel. Y bueno, y para eso también usé un libro, bueno estoy usando un libro de una hora de experiencia y una hora de X para subir las habilidades. Para muchos será que a lo mejor no será buena idea, como se dice, que subir pisos no es la idea de subir rápido de nivel. Pero para otros sí. Para otros sí. Para los que perdieron su cuenta o perdieron el personaje, pues bueno. Este sería que, lo ideal sería que subieran pisos y esa es la manera más rápida también de subir de nivel rápido. Haciendo pisos, o si ustedes consideran de otra manera hacer farmeo en un piso más avanzado. Bueno, está bien. Pero la manera de subir más rápido para los principiantes que son, que se yo, nivel 50. Yo soy 50 y algo. Estoy haciendo pisos con ayuda de los libros de experiencia y de X para subirle de nivel. Como verán, ya desbloqueé una habilidad. De la clase de Revenger, estoy usando esa. Nada más que como voy a hacerle, voy a meterle a Wake ahí, voy a despertar las armaduras. Porque así como estoy débil, sí, sí es cierto. Un completo feo en mi personaje. Pero pues, tengo las pociones verdes. Que son como vidas. Y de todo eso. Bueno, ya me mataron. Esto es un completo feo. Pero no se preocupen porque voy a despertar mis armaduras. No se preocupen en eso. Voy a despertar mis armaduras. Tarde que temprano, al de pasar a mi personaje débil, lo voy a hacer fuerte. De esos tengan lo seguro. O sea, por ejemplo, ya subí nivel. Haciendo pisos, o subí, haciendo pisos. Para mí eso es una forma de subir rápido de nivel. No sé para otros, para que sea más fácil de hacer subir rápido de nivel. Pero para mí eso es lo más fácil. Nada más que tengan en cuenta que... A mí se me pasó ponerle el tipo de raza y el elemento. Y bueno, de aquí yo lo hice rápido para mostrarlos. Como pueden darse una idea de cómo pueden también subir de nivel. Y bueno, ahí lo recorté, ya veo. Y la completé. Lo que me pidieron, pues. Matar y recolectar. Buena bonificación de Experiencia y de Jax también. Bueno, ahí me pide que extermine. Pero eso sería... En privado. No lo mostré. Bueno, sí, pero... Me moriría tantas veces que... Sería un fail en este video que... Pues no lo quiero mostrar. Serap F aquí en el video. Un reto cero. Y ahí podemos ver también que en ese mapa tiene misiones en el PC. También obtener Experiencia y Experiencia u otras cosas. Que se les dan. Para que también puedan subir de una manera más rápida, por así decirlo. En mi caso, como sé que... Más o menos... Lo del farmeo. Si lo consideramos que farmear también... Se puede subir más rápido el nivel. Aunque consideraría más... Subir pisos. Pero bueno, aquí voy a farmear un rato. Y para no mostrar otro tip... Otro video explicando... Quiero decirles que hay unas personas que están preguntando que... En el Facebook, como estoy ahí... Este... Me dicen que... ¿Por qué al momento de... Al momento de masterizar la clase? O sea, no sé que tipo de clase sean ustedes. Entonces... Pero... Este... Están diciendo que... Que por qué al momento de masterizar... O sea, que ya estén... Al nivel 5, a full... Y ya no se puede... Ya no están las clases de re... La clase re... Que es donde... También uno puede hacer combos... Hacer combo... Y este... Porque yo antes... Yo tenía full... Las... Tenía full... Mis habilidades... Y me sacaba... Y me sacaba... Y la habilidad re... Que es donde... También le daba... Atajo... Y... Eso también le están preguntando... Que... Ya no está... Cuando... El... Ese de la clase re... Que es donde... También uno puede hacer combo... O sea, de diferente clase pues... Pues déjenme decirle... Amigos míos... Que... Eso ya lo quitaron... Por una... Que mucha gente... Ya le está molestando eso... Y por la actualización también... Es que también... Perdieron sus personajes... Por eso es que vine yo a... A traerles este... Más o menos como... Tipo capítulo... Explicando unas cosas... Y... Eso ya lo quitaron por una actualización... Que ya no me acuerdo que día fue... Lo quitaron por una actualización... Y ahora... Este... Solamente tú puedes masterizar la clase... Pero ya no puedes obtener la clase re... Eso ya lo quitaron... Desgraciadamente ya no está... Puedes masterizar tu clase... Y... Y ya... Eso es lo que quería decir... Bueno... Platicando pues en lo que ando farmeando... ¿No? Aquí... En mi caso como estoy aquí farmeando... Dije... Bueno... No voy a poder subir más... Más nivel... No, nivel no... Sería más pisos... Porque más adelante se pone más difícil... Entonces preferiría... Aquí un ratito farmear... Para subir un poquito de nivel... Se me sube la barra ahí de... Soy nivel 58... Entonces decidí farmear para subir de... De nivel... Bueno... Yo... Bueno... Yo estoy usando este equipamiento de... 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 De 10... Y... Uso dagas... No se preocupen... Que yo voy a... Meterle... Muchos de terrene... La decks... Ehm... Te recomiendo... Meter orbes... Para tener un buen... Farmeo... O a la hora de subir pisos... También... Ese sería mi... Comentario... No sé por otros... Como sea más rápido... subir, pero esa es la manera en que se puede subir más rápido de supernivel me pasé de nivel 57 a 58, tengan cuidado con un boss, si están en un momento de farmear, tengan cuidado con los bosses, con los bosses, con los jefes y son personajes niveles bajos, de esto lo estoy explicando para quienes son personajes principales o principiantes, no sé cómo se le diga lo estoy diciendo simplemente para aquellos que han perdido sus personajes y iniciaron desde cero, yo ya subí a nivel 58 y ya subí a nivel 58 Casi me andaba matando ese jefe por la mitad Y hasta aquí lo dejo Adiós